Hola a todos, muchas gracias por vuestro interés y por ver mi vídeo. Hoy me gustaría hablar acerca de las mujeres en Emiratos Árabes Unidos. ¿Tenéis que ir tapadas? Es una pregunta que me hacen constantemente cuando viajo. No, las mujeres occidentales no tenemos que ir tapadas, hay una gran diferencia entre mujeres musulmanas y mujeres que no lo somos. Las mujeres musulmanas en Emiratos Árabes Unidos, por tradición, llevan una vestimenta específica, diferente quizás a la que puedan llevar en Arabia Saudí, sobre todo también generacional. Las mujeres más mayores en Arabia Saudí van completamente cubiertas, dependiendo de la zona de la que vienen. Si nosotros viajamos a Arabia Saudí, no tenemos que cubrirnos la cabeza, pero sí que tenemos que llevar una valla, por ejemplo. En Emiratos no es necesario. Es más, podemos vestir como vestiríamos en cualquier playa en Europa, en el Mediterráneo. Si vamos a un parque acuático, por ejemplo, siempre llama mucho la atención que las mujeres musulmanas van con burkini y nosotras vamos como podríamos ser en cualquier playa de aquí. Si vamos a las mezquitas, aquellos que vais de visita, pues sí que nos dejan una valla para cubrirnos. Podéis llevar algo vosotras también y ponéroslo, pero si no, nos dejan la valla. En el campo profesional hay machismo. No, yo no lo he vivido y no me lo han contado en ninguna de las colegas con las que he trabajado a lo largo de una década. De hecho, cuando llegué hace 10 años, trabajé para un despacho Emirati, para un abogado Emirati directamente, y me dio completa responsabilidad y libertad y apoyo a mi criterio. Pocos meses después, me eligieron la mujer árbitro más joven de la Cámara de Comercio Internacional de Dubái. Esto es difícil de ver en países occidentales incluso. A mí eso me demostró que es un país que valora la dedicación y la preparación. Seas mujer o seas hombre. Esa ha sido mi experiencia y espero que os ayude a quitaros un poco del desconocimiento y de los miedos que podáis tener. Un placer, cualquier pregunta, lo podéis contactar por correo o por teléfono.